Nostradamus Nostradamus es un nombre conocido para muchos por sus predicciones acertadas, predicciones que no han pasado desapercibidas ya que los sucesos predichos han marcado la historia de la humanidad. Entre esas predicciones podemos dar como ejemplo el ataque a las Torres Gemelas, crisis económicas, la ascensión de Hitler, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y hasta la muerte de John F. Kennedy. El 2020 no está excluido de sus predicciones y es por eso que hoy te traigo las predicciones de Michel de Nostradamus y Baba Vanga, partiendo primero por el que es conocido a nivel popular. Nostradamus escribió que grandes terremotos azotarán a importantes ciudades del mundo, pero el padre de los terremotos destruirá por completo gran parte de California, dejándola sumergida en el océano. Enormes incendios forestales se iniciarán en Europa, arrasando con pueblos enteros y cobrando muchas víctimas fatales. En el 2020 se marcará un nuevo récord de tormentas que afectarán principalmente a Estados Unidos y parte de Asia, esto detonando con grandes huracanes, tornados y ciclones. Nostradamus además predijo que en el 2020 una importante guerra tendrá por ganador a un gigante asiático, y por muchos años se pensó que sería una guerra militar, pero en los últimos meses hemos visto la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China, la cual según Nostradamus tendrá a este último como ganador indiscutido. Nostradamus predijo también que Inglaterra tendrá un nuevo rey, indicando indirectamente que la reina Isabel II morirá en el 2020, y que su hijo Carlos ascenderá como el rey de Inglaterra. Nostradamus escribió que el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte llegaría a su fin, esto luego de que el pueblo norcoreano se revele contra el dictador para tener un nuevo comienzo. Finalmente, y no menos importante, Nostradamus escribió que el 2020 sería un año azotado por crisis sociales a nivel mundial, y hasta el momento ya estamos siendo testigos de lo que pasa en países de Europa, Asia y América del Sur. Conocida como la Nostradamus de los Balcanes, Bababanga fue una vidente ciega de nacionalidad búlgara que falleció en 1996, y que en su vida realizó predicciones espectaculares, como también muy oscuras. Entre algunas de sus predicciones está la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, o el tsunami que destruyó Tailandia en el año 2004, y que dejó cientos de víctimas fatales. Empezando en el año 2020, es necesario repasar sus predicciones para este año, pero desde el vamos, te advierto, no son para nada alentadoras. Bababanga dijo que en el año que recién comienza, dos líderes mundiales verían su vida correr grave peligro, me refiero más específico aún, a los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Para el primero, dijo que este sufrirá una grave enfermedad que le provocará sordera de un oído, y además, que esta incluiría un tumor cerebral que podría su vida en riesgo. Todo esto, si es que este no se trata de forma adecuada. Para el segundo, anunció que un intento de asesinato orquestado desde el interior de la Kremlin, pondrá su vida en riesgo. Bababanga predijo además que en Europa, sufrirá un ataque químico por grupos extremistas musulmanes, que no solo cobrará cientos de vidas, sino que además, el daño causado por estos ataques, pondría incluso poner en riesgo la existencia del viejo continente. En tanto, para el continente asiático, Banga predijo desastres naturales que van desde erupciones volcánicas gigantescas, terremotos, tsunamis y hasta la caída de un meteorito, el cual se cree por las probabilidades que caerá en zona poblada de Rusia. Pero no todo es desastre, ya que Bababanga predijo que en el año 2020, la tecnología daría un paso importante para que trenes y vehículos comiencen a funcionar con energía solar, dándole una cuota de esperanza a la Madre Tierra de tomarse un pequeño descanso en materia de combustibles fósiles. Cabe señalar que a diferencia de Nostradamus, estas predicciones no fueron escritas en un libro o en algún pergamino. Fueron expresadas de forma oral a quienes la conocieron en persona y a quienes tuvieron la fortuna de entrevistarla. Sus predicciones, que incluyen hasta la desaparición de nuestra galaxia para el año 5000, están divulgadas entre varias páginas y redes sociales. ¿Será esto verdad o charlatanería? Tú eres el juez. Si el video te gustó, agradecería mucho contar con tu apoyo dándole pulgar arriba y compartiéndolo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Te invito además a seguir los vlogs de MZ en Facebook para que leas historias escritas por mí. A todo aquel que se tomó el tiempo de ver este video, le agradezco mucho y le deseo buenas noches. Gracias.